Me faltan mañanas para escribir Noches para vivir entre el olvido y el fin Controlar mis emociones y algo ha de servir Lo de decir es fácil, hablar conmigo Tratar de entenderme mientras la silueta de la suerte huye Se rajará tu lengua si lames mi corazón A veces lo hago corriente y a veces no Triángulos de miel son exquisitos De favoritos tengo a mis sonidos y algunos vicios Te falta visión para criticarlo Amor a esto por más que digas que no Creado en casas donde se filtra el agua En el solar comiendo frutas bro Y tú no vengas a timar Yo tengo flama Ey, ey, las damas llaman Las horas cuestan si te regalas Siente mi prana Y tú no digas nada Y no vengas a timar Yo tengo flama Ey, ey, las damas llaman Las horas cuestan si te regalas Siente mi prana Y tú no digas nada Y sigo pleno y melo No es complicado sustraerlo No lo sustentes sin saberlo Bueno, atento para no perderlo Lo comprendieron y dejaron de hacerlo Tengo el sabor, love De caídas mis hermanos saben Voy con el aire y no es dopaje Lo que traje lo traje sin traje Atardeceres intocables Ven y búscame Solo si hayas mil razones Deja que tiemble Si eres firme hayas de quedarte Lo que ves tan simple pa' mí es arte Como la lluvia quemando tu carne Y ya de todo es mi arte Pero, ay, tú no vengas a timar Yo tengo flama Ey, ey, las damas llaman Las horas cuestan si te regalas Siente mi prana Y tú no digas nada Y no vengas a timar Yo tengo flama Ey, ey, las damas llaman Las horas cuestan si te regalas Siente mi prana Y tú no digas nada What? No digas nada The Me ha alejado de mí, cuando el camino me ha mostrado ventanas Poco creo en la magia, por eso dudo que aparezcas No vivas ni apariencias como un reloj sin pilas Pillar las heridas antes de que ocurran Valor al caso antes del daño Perdono tu lavado mental, soy de pasajes más que de lotes De ir paseando por las calles sin que me noten Viajo sin peaje, recordando lo que nunca quise Y dañarme sin necesidades, coraje Siempre felices dices, siempre felices dices No hay un día especial para escribirme Y si te recuerdo no es triste Sensibilidad en siete para el pincel Sentir mi bien es lo planeado Abriendo planos, desterrado de donde no soy Tomo posición, amor de poco, recursos materiales No cerebrales, se perdió el interés Sigo en la calle y yo Andé por donde nunca vi, por ti y por mí He regresado, haciendo del daño algo sabio Lo veo sano y salvo lo que perdí Y andé por donde nunca vi, por ti y por mí He regresado, haciendo del daño algo sabio Lo veo sano y salvo lo que perdí Bajo luces y cruces, no me aferro ni a mi alma Aún sabiendo que es temporal El calor corporal me amaña aunque me aísle No del sendero, sigo fiel como fachada olvidada Como distancia tan cercana y de relapse en mi laguna No siembres duda, será el único orgánico que te hará mal Amor a mi hermano Juan y su sabia naturaleza Los que están sin medir consecuencias Nadie te muestra lo que hay detrás de lo supuesto real Empresas basura, la calle no la protege la policía Ansias que sangran, ansias de lo que tarda Nunca será un mal día si aprecias Andé por donde nunca vi, por ti y por mí He regresado, haciendo del daño algo sabio Lo veo sano y salvo lo que perdí Andé por donde nunca vi, por ti y por mí He regresado, haciendo del daño algo sabio Lo veo sano y salvo lo que perdí Andé por donde nunca vi, por ti y por mí He regresado, haciendo del daño algo sabio Y andé por donde nunca vi, por ti y por mí He regresado, haciendo del daño algo sabio Y andé por donde nunca vi, por ti y por mí Mierda lo sé, no encuentro mejor afinidad Que con la música, ey, no juegues De crema a crimen, como feles Piensan que es por papeles, si lo es, lo es Voy más allá de lo que ves Fumando en cualquier parte con fénix Cualquier captura de tenis Colgas en cables, calles inolvidables Quizás mañana te recuerden Como esos que no te quieren Porque hablas de mi men, si solo me has visto en línea Y yo, canalizo la energía No me convence, tanta palabrería Cambiantes como el clima Tú, sácate, chompa y gorra Que los rayos del sol no te confundan, broda Dark spots in my mind where the scene occurred Dark spots in my mind where the scene occurred Dark spots in my mind where the scene occurred Dark spots in my mind where the scene occurred Y es lo que quiso, lo mío se volvió esquizo No darle tiempo a los que lo quisieron Ver por el piso y mira ahora Estamos flotando más que nunca Quebrando nuca, así sin pedir bulla Y dudan, dudan de lo que hacen La disciplina mía hacia mí No nos faltó la fe ni aferrarnos al que se fue Menos peso, más libres, ¿no crees? Por eso no creciste El odio se los dejo a ustedes Quiero más looks y looks Pa' vestirme niños street Como Gatomi Con Marcos y Dalí que golpean el sol Buscando ritmos dándole sabor a mi polis El que nunca tuviste y nos viste Reblujar dentro de la ropa Buscando monedas para comida Por eso quiero más No quiero más intentos ni fallar Ir por la sustancia pura Él si no te apuras no vendrá Dark spots in my mind where the scene occurred Dark spots in my mind where the scene occurred Dark spots in my mind where the scene occurred Dark spots in my mind where the scene occurred Dark spots in my mind where the scene occurred Dark spots in my mind where the scene occurred Dark spots in my mind where the scene occurred Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Di vuelta a marzo, no salgo ileso, perros quieren comer del cuerpo, elevado pero siempre atento. Mi lápida es mi rostro, ni me lapida, sigo en la guardia entre porcelanas falsas, cuéntame más. No hay luces, al final lo sabes, si lo imaginas allí estaré, devorándote como horas laborales. Si abren lugares no visuales, entras o sales, juega con este cadáver, drogado en principales calles. Hay fuego pa' ti mami, ni la lluvia hará que lo apague, hazme las voces bajas. Parezco estar a salvo y que me importa poco si no tengo un fajo. No me dejes en el zarzo como dioses sepultados, hay más que esto, ventas e impuestos. Verá quien necesito, congelado o en distintos sitios, ruidos en lo profundo del precipicio te nombran. Y si es que, si es que, si es que, si es que, tú, cortame las alas por si vuelves, si es que, si es que, tú, córtame las alas por si vuelves, si es que. Oh, you know, pray for me. Ven y quédate, libre en la selva. Sueños de frescura eterna, entre su piel de raso Fuera de la corteza, bastelazo, no es tan puro Mis manos se echan de menos tu costado Y me traga el oro, a ver si consideras lo que hay dentro Niño mágico, con ojos trágicos Ya no transito, por el tráfico, muchos murieron Fantástica, brilla la babajana Cierra hasta las canas, condenas con cadenas en la boca Casquillos que no hallaron su respuesta Flotan dentro de mi testa, sin ataduras Somos naturaleza cruda, nuestro lugar, ma Nuestro lugar Y tú, córtame las alas por si vuelves Si es que, si es que Y tú, córtame las alas por si vuelves Si es que, si es que Y tú, córtame las alas por si vuelves Si es que, si es que Y tú, córtame las alas por si vuelves Suscríbete Si no hay un plan, ¿cómo consigues el pan? Sí, flores escasas, cambia la mirada Baja la luna con sogas envueltas en tunas Si la quieres, desnúdala Déjame si no hay gravedad El tiempo se acorta Tú, súbete al tren Haz de tu mente un placer Trabaja horas de un día inestable Deja que hablen, deja que hablen Sabes quién eres, droga pura en antenes Déjales el rastro pa' que prueben Y yo, solo quiero que tú estés Brillando donde pueda verte Agua diamantes que bebes Tú, lo quieres todo sin hallarte Y solo quiero que tú estés Brillando donde pueda verte Agua diamantes que bebes Tú, lo quieres todo sin hallarte Y es protección en formas Activo a mi norma, aprende a soportar Si actúas bien, llegará tu gloria Si actúas bien, llegará tu gloria Y yo, solo quiero que tú estés Y yo, solo quiero que tú estés Brillando donde pueda verte Agua diamantes que bebes Tú, lo quieres todo sin hallarte Y solo quiero que tú estés Y brillando donde pueda verte Agua diamantes que bebes Tú, lo quieres todo sin hallarte No, 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 no Llegos, yeah Los vi muertos de risa Mientras mi música surgía de lo no imaginal Ahora la ceniza cae sus bocas No me provoca ni venganza Suelto la pita mientras pico hierva La fama al puesto de cualquiera De un vida sola, sey Solía correr tras cualquier boba Me ataban las manos para que no escribiera El drama es normal En esta época donde se escampa es por horas Provocador a zonas de conformidad Siempre por mi familia Del cielo ni una moneda La tele solo es mierda Hay quienes lo aprenden a sus cincuenta Yo antes de los treinta solo contar Con más ideas para alargarme Todos caen por el peso Locos en la ciudad el deseo sin CO2 Los riesgos no los mido Por sincero pierdes oídos Por ir y en te pierdes los tuyos Y a blanco y negro no visiono Capturo engranulado Ya no hay momentos de si o no de tu y yo El filo los corto con su opuesto Y lo siento si apostaste por lo nuestro Y a blanco y negro no visiono Capturo engranulado Ya no hay momentos de si o no de tu y yo El filo los corto con su opuesto Y lo siento si apostaste por lo nuestro Y discuto conmigo todas las noches La inconformidad no es suficiente Los sueños colgando de mi como pendientes Se que no se quedarán secos como las hojas en el suelo A veces tomo el sol como consuelo El infinito es mío Juega tela al vivo Pimienta, pizza, de queso Y volví con flow y todo eso que odias Los días son oscuros para quien busca brillar A blanco y negro no visiono Capturo engranulado Ya no hay momentos de si o no de tu y yo El filo los corto con su opuesto Y lo siento si apostaste por lo nuestro Pero a blanco y negro no visiono Capturo engranulado Ya no hay momentos de si o no de tu y yo El filo los corto con su opuesto Lo siento si apostaste por lo nuestro El filo los corto con su opuesto El filo los corto con su opuesto